Algo muy bueno ha pasado en mi vida A todos los problemas le encuentro salida He conocido a la más bella persona Y en los momentos difíciles No me abandona Tengo que confesar que algo raro me pasa Me patina la mente cuando me abraza Es que yo estoy loco Yo estoy loco Yo estoy loco, loco, loco por su amor Yo reconozco Que estoy loco Que estoy loco, loco, loco por su amor